Lo que hizo el fútbol no lo han podido hacer los políticos en Argentina y en otros países, que es sumar, sumar, reducir la polarización. Y todo en momentos de bajo crecimiento económico, altas presiones inflacionarias, todo esto es notorio. Vamos a hablar de ello con Fernando Lozada de Oppenheimer & Company desde Nueva York y hasta allá el saludo. A ver, Fernando, tú eres argentino. Felicidades. ¿Victoria futbolística y fiesta popular? ¿De esta se beneficia el gobierno, la economía del país? ¿Cómo estás, Gabriela? Hay que separar lo deportivo de lo político y de lo económico. Argentina está pasando por, creo, la causa número uno de felicidad que tiene el pueblo argentino, que es ganar una Copa del Mundo. Yo recuerdo haber estado en Argentina en el 1978, 1986. Fueron grandes fiestas populares. La magnitud de la fiesta esta vez es aún mayor. Desde el punto de vista político, no existe ninguna fuerza política que tenga la capacidad de movilización que tiene el fútbol. Por lo tanto, es una apuesta política muy redituable para los partidos acercarse a los jugadores en este momento. Los jugadores no estuvieron dispuestos a hacerlo. Quisieron celebrar con la gente directamente. Y por eso que hemos terminado en esta situación en la que, con cuatro millones de personas en la calle, los jugadores tuvieron que ser evacuados en helicóptero. Sí, efectivamente. Primero por calles, el desfile y después por aire. No había de otra. Ok, Fernando, pero evidentemente que hemos visto presión social entre la inflación y el deterioro en las condiciones de vida de muchísimos argentinos, pero también latinoamericanos. Háblame de esa presión social. Hoy la estamos viendo incluso con la crisis política en el Perú, pero de nuevo, no son los únicos países. ¿Cómo estás viendo esa olla de presión en la región? Bueno, para empezar, en el caso específico de Argentina, de más está decirte que yo, como todos los argentinos, estoy más contento que perro con dos colas después de ganar la final a Francia, pero esta alegría es una cuestión efímera. En unos días esto pasa, volvemos a la realidad, y hay que enfrentar los problemas que Argentina, tanto Argentina como la región, tienen. En el caso particular de Argentina, ya sabes los temas que hemos discutido muchas veces en tu programa. Hay presiones inflacionarias que están desbocadas, la economía yo creo que ha rebotado, pero va a volver a desacelerarse muy pronto. Hay un calendario de obligaciones externas que va a ser casi imposible de cumplir. Yo he visto análisis sociológicos acerca del impacto del triunfo de la Copa Mundial sobre Argentina. Desgraciadamente no estoy de acuerdo con eso. Esta alegría es inmensa. Casi todos terminamos en el hospital por la emoción del domingo, pero volvemos a la realidad a partir de unos días, y ahí yo creo que las cosas van a volver a ser difíciles. En el resto de la región, bueno, los problemas son los problemas que hemos tenido en los últimos tiempos. Hay mucha desigualdad social que fue exacerbada por el tema de la pandemia. Las presiones sociales están en una olla de presión y han hecho eclosión en diferentes países, lo que ha dado lugar a cambios políticos muy importantes. Y así podemos mencionar los casos de Chile, Perú, donde no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir, el mismo caso de Argentina. Es decir que esta no es una historia nueva, es una historia que ha venido desarrollándose durante muchos meses, durante los últimos años. Ok, y dentro de esos conflictos regionales también se incluyen conflictos en los que están atrapadas también las empresas privadas, Fernando, y mucho tiene que ver con el tema de la energía, las materias primas. Te hablo desde un país donde estamos inmersos en esto con nuestros socios comerciales, pero tampoco somos los únicos. Sin duda. Creo que el ejemplo de lo que ha ocurrido en Panamá en estos últimos días es muy gráfico. Se ha dado una controversia entre el gobierno y una empresa canadiense minera muy importante, que es la empresa que está a cargo de explotar lo que es Minera Panamá. Es una de las minas de cobre más grandes del mundo. Esto a plena capacidad podría generar casi 2% de la producción de cobre mundial. Y esta disputa es una disputa que ya hemos visto en otros países y que yo creo que vamos a ver en muchos más países. Esta disputa es acerca de cómo se reparten los recursos asociados con materias primas en la región. Históricamente, este ha sido un tema políticamente muy cargado. Los gobiernos siempre han dicho, nosotros somos los dueños de los recursos naturales y vamos a decidir qué hacer con ellos. El problema es que explotar estos recursos naturales es una cuestión muy costosa. Se requieren inversiones muy importantes que típicamente el sector público no tiene y por lo tanto se requiere que participe el sector privado. Entonces, hay un tira y afloje constante entre lo que el gobierno está dispuesto a ceder y lo que el sector privado quiere recibir como compensación por su inversión. Las cosas han cambiado, creo yo, en los últimos dos o tres años. Y han cambiado desde dos puntos de vista. En primer lugar, las concesiones otorgadas a empresas privadas en el pasado, en muchos casos, se consideran que fueron excesivamente generosas. En segundo lugar, sobre todo después de la pandemia, la posición fiscal y la posición patrimonial del sector público en muchos de nuestros países se deterioró muchísimo. Entonces, ahora hay muchas más necesidades de financiamiento, muchas más necesidades de recursos fiscales y por lo tanto hay un incentivo adicional para que los gobiernos se sienten a la mesa con las empresas nuevamente y les digan, hey muchachos, se están llevando demasiado y nosotros no estamos dispuestos a ceder tanto. Por eso yo creo que hemos visto este mismo tipo de disputa, no solo en Panamá, sino antes en Perú, México, Chile y creo que lo vamos a seguir viendo en la región porque esto es una cuestión sistémica. Pues importantísimo el punto que acabas de hacer con el que estamos cerrando esta conversación y por lo tanto son puntos suspensivos porque hay que retomarla. Fernando Lozada, pues te deseamos una feliz Navidad si es que la marcas con tu familia y tus seres queridos y nos vemos pronto. Gracias. Lo mismo para ti y tu familia. Muchas gracias.